Si te vas de mi, por otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro que te parta, un rayo que te mate, un tren Adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro que te parta, un rayo que te mate, un tren Así que te vas, pero tomate la loca Si te vas de mi, por otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro que te parta, un rayo que te mate, un tren Adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro que te parta, un rayo que te mate, un tren Adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro que te parta, un rayo que te mate, un tren Adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro que te parta, un rayo que te mate, un tren Adiós, que te vaya bien, amor, que te agarre un carro que te parta, un rayo que te mate, un tren Adiós, que te vaya bien, amor, que te mate, un tren